Estamos con el fútbol Triunfo mexicano sobre Guatemala Por 3 a 1 Andrés Rivera marcaba en el minuto 21 Jesús Mendoza fue la gran figura del partido y de los mexicanos Marcando el empate primero en el minuto 22 Dos minutos posteriores en el 24 Otra vez la presencia de Jesús Mendoza Para el 2 a 1 Y por último otra vez Jesús Mendoza minuto 39 Y el 3 a 1